Rescate, estamos con Ulises ayer a vida en vivo y en directo y ahí contándonos un poco sobre cómo fue la participación de Vico Sí en esta canción y también en el video. ¿Dónde hicieron el video Ulises? El video, grabamos la mitad del video en Puerto Rico. ¿En qué parte? En un barrio que se llama Puerta de Tierra, que está como en el centro histórico que es un lugar de casonas y de lugares medios con ocupas y es el barrio donde Vico se crió. Entonces fue lindo hacer el... Estábamos filmando y grabando y aparecían del cacerío, aparecía gente que lo reconocía y aparecieron un par de amigos y de amigas y trajeron a sus hijos y se acordaba y después Vico decía, esta fue una novia que tuve. Y después fuimos a un pequeño barcito también de unos amigos que tienen ahí donde tocan salsa a la noche y la verdad que fue todo una experiencia porque como él hablaba de sus comienzos y todo, como que el video terminó de redondearse en filmar, no en cualquier sitio, sino que la locación fue como su propio lugar donde se crió. Qué bueno eso. Y después conseguimos acá unos edificios parecidos en Argentina, en la ciudad donde yo vivo, en San Nicolás, para terminar de redondear el tema de los playbacks con la banda y con el resto de los músicos, así que el video lo produjo Santiago Ruiz, aquí presente. Presente calladito Ruiz, echaste un ratito ahí. Vamos a hacer una tanda ya, volvemos en un ratito, tenemos más de rescate acá en Mega.